Autofima Hyundai te pone en movimiento con potencia y comodidad. Nuevo Kona, diseño de impresión. Tucson, rompiendo moldes. i20, diseñado para destacar. Bayon, en busca de nuevos horizontes. Además, desde Hyundai Promise puedes encontrar vehículos seminuevos o de ocasión. Te ofrecemos la asistencia mecánica para cualquier reparación. Autofima Hyundai, mejor concesionario a nivel mundial 2023. Autofima Hyundai, mejor concesionario a nivel mundial. Slide 28. Hoy en el Camp de Ellos vamos a Riegos de Levant porque precisamente ha organizado una jornada muy interesante sobre la situación jurídica y técnica del trasvase Tajo Segura. Para ir a Riegos de Levante, como siempre lo hacemos con el nuevo Hyundai Tucson, un coche esportivo, dinámico, un coche muy liger, que te da mucha seguridad, un coche que aprovecha para viajar, trabajar. Un coche que pueden andar a probar a Autofima Hyundai en la carretera de Crevillent. Hoy en el Camp d'Ells parlen del trasvase Tajo Segura. ¡Suscríbete al canal! Es quembra día importante en la Comunidad General de Riegos de Levante y la nueva Junta Directiva organiza una jornada muy importante para ver cuál es la situación del trasvase Tajo Segura. Sí, bueno, hoy es sobre la técnica jurídica del trasvase Tajo Segura. Ve Cabeza, Melgarejo, son los máximos exponentes de la ley del trasvase y van a explicaros cómo está a fecha de hoy el trasvase Tajo Segura. Sí, porque, bueno, es un tema muy delicado y que conviene conocer cuál es la situación real para ver si se puede salvar algo. Claro, claro, estos hombres han presentado informes económicos de que nomás que la baixa de un metro cúbic per Toledo ha suposado 38 millones de euros en la provincia de Alacant la reducción del metro cúbic. No te digo nada de que a dos años, cuando bajan dos metros cúbicos, lo que va a hacer a toda la provincia de Alacant y Murcia. Sí, por lo tanto, bueno, pues, vamos a ver cuál es la situación, vamos a ver qué es lo que nos cuentan, porque parece muy interesante. Sí, sí, es una jornada muy interesante. Ya veu, está aquí todo el mundo de la Alacant, de Murcia, de Valencia, han vengut, porque quieren estar en esta ponencia y eso significa la importancia que tiene la Alacant para el Camp Delt. Sí, por supuesto que sí, porque tenemos aquí davant también el presidente de los cras, el sindicato de regalos del Tajo Segura. Sí, sí, ha vengut el presidente de los cras, la secretaria general de la Alacantia de Valencia, el secretario autonòmic de Murcia, el secretario general, la consellera. Hay gente muy importante hoy aquí en Río de Levante para ver el tema de la agua y el trasvase. Sobretot, el saber cómo está esta situación jurídica y legal del Tajo Segura es importantísimo y fundamental. Vamos a ver. Yo supongo que por la gente que va a explicar, nos estén muy bien informados. Bueno, ya ha vengut mucha gente conviada para conocer esta situación. Sí, sí, ve que aquí está toda, de mucha gente, de todas las instituciones, de la administración, aquí congresistas de Madrid. Yo creo que aquí está toda la gente y además de enterarnos nosotros, se enterarán ellos que lo mejor pueden hacer más que nosotros en donde tienen que verlo. El trasvase de Tajo Segura es nuestra vida, nos da el agua que nos da la vida y hay demasiada interrogante, demasiado conflicto. A los regantes se nos escapa. Llega un momento que nosotros el tema jurídico se nos escapa y que vengan los expertos a informarnos realmente de cómo está la situación, qué recorrido tiene y qué consecuencias pueden tener, pues lógicamente la jornada de hoy es muy importante para nosotros. Sí, porque el trasvase es vital para el sureste ibérico. El trasvase es la vida. El trasvase ha hecho que seamos lo que somos, que seamos la despensa alimentaria de Europa, que seamos un punto de fijar CO2 importantísimo, que ahora recientemente se ha puesto en valor el efecto fijador de CO2 de los campos regados con el agua del trasvase y si nos quitan el trasvase, nos recortan el agua, pues nos están recortando el futuro y nos están condicionando gravemente la vida diaria. Pues sí, la verdad es que sí, es una jornada muy importante que desde la Unión nos apoyamos totalmente, por eso estamos hoy aquí y esperamos que se haga caso un poco al recurso que se puso en su día del no incremento del caudal ecológico que podría hacer que aquí en la provincia de Alicante, en el sur de la provincia de Alicante, no tuviéramos el agua garantizada, con lo cual conllevaría un abandono masivo de las tierras y una pérdida al final de gente del sector agrario. El trasvase Tajo Segura, en definitiva, es vital para el sureste ibérico. Es muy vital para el mantenimiento de la agricultura, no solamente agrícolamente hablando, sino socialmente hablando, con lo que ello conlleva, medioambiental y paisajísticamente hablando, es imprescindible volver a revertir y encontrarnos en la situación anterior y que no se incrementen los caudales ecológicos del trasvase Tajo Segura. Sí, es vital para la agricultura, pero no solo para la agricultura, es vital para el agua de boca, el agua de beber, el agua que sale por el grifo y aprovecho para invitaros a todos a la charla que tenemos el lunes en el ámbito cultural del Corce Inglés de Alicante para hablar de eso, del agua en las casas. Si no hay trasvase, no hay mezcla de agua a través del Teivilla y nos van a dar más agua desalada. Elche y Alicante ya estamos bebiendo el 70% de agua desalada, lo que quiere decir es que estamos con unos índices de boro muy fuertes. Necesitamos agua de calidad y esa viene por el trasvase. Recordar la historia del trasvase es recordar la historia de la supervivencia de la agricultura del campo del Che, de margen izquierda y margen derecha, de Murcia, de Andalucía y de todo el sureste, en una palabra. Es poner en práctica lo que en el 1933 diseñó Indalecio Prieto en el cine ideal, en un discurso memorable. Pero en estos momentos tenemos que sus compañeros de partido quieren interrumpir ese trasvase. Me gustaría que la gente reflexionara por qué se hizo el trasvase. El trasvase tiene vida porque teníamos que salvar la agricultura y que pudieran beber agua los ciudadanos del sureste. La comunidad de Canarias del Tavilla tenía muy limitado su uso y entonces ha hecho posible. El agua desalada es un complemento, pero es un complemento caro que no nos puede sustituir al trasvase. Y no recibió más que chinas diciendo que la desembocadura del Tajo está aquí sin saber que el Tajo en estos momentos lo que lleva agua es a Portugal. Y llega a agua a Portugal cinco o seis mil hectómetros y estamos discutiendo doscientos. Yo quiero que la gente tengamos claro que discutimos doscientos y cinco o seis mil son los que van al mar aparte de los dos mil cuatrocientos que se le entregan a Portugal por el convenio de Albufeira. Luego, locos no estamos. Agua hay. Yo creo que falta voluntad política para terminar las conexiones y que el agua llegue. Y eso es lo que estamos esperando. Que haya voluntad política. Esperemos que la voluntad política se confirme y la gente piense que lo que ha costado tanto tiempo y ha dado tanto bienestar al sureste español se pueda mantener. El trasvase Tajo Segura es un modelo de sostenibilidad territorial de primer orden que ha servido para consolidar una agricultura mediterránea sostenible. Cabe destacar que gracias a este modelo de agricultura España se ha convertido en el primer país de la Unión Europea en exportación de frutas y hortalizas. De hecho, la contribución de la agricultura de Levante donde llega el trasvase Tajo Segura es superior a la media nacional. El valor añadido bruto es el 5,2 frente al 2,8% del gesto nacional y en cuanto a empleo somos el 10,2% frente al 4% a nivel nacional. Con todo esto el potencial y los servicios que proporciona este sector es mucho más amplio y transciente mucho más allá de lo que inicialmente se conoce. Además de producir frutas y hortalizas la agricultura es una actividad económica que genera riqueza puestos de trabajo pero también crea paisaje conserva el medio ambiente nuestros cultivos absorben CO2 y mejora los ecosistemas. Proporciona sostenibilidad salud y beneficios para la naturaleza y para las personas. Asimismo elaboramos productos de calidad fijamos población y evitamos con nuestra actividad el despoblamiento de pueblos y pedanías. Sin embargo el sectarismo político y territorial y la falta de gobernanza de los recursos hídricos por parte del Ministerio de Transición Ecológica ponen a nuestra actividad agraria en serio peligro de desaparecer y abandonarse progresivamente. En la actualidad la situación de escasez de agua y su elevado precio el incremento de los caudales ecológicos la inseguridad jurídica e incertidumbre que se cierne sobre el talas base Tajo Segura están afectando a la incorporación de jóvenes agricultores y cada vez menos profesionales del campo. Bueno, pues si el agua fuera solo un ser humano con todos esos aderezos no necesitaría ninguna infraestructura para venir a regar esta tierra. porque estaría atendiendo a la sostenibilidad social y económica que realmente está para que los humanos hagamos el mejor uso de él pero sobre todo para que podamos vivirlo que podamos quedarnos en una extracción haciendo lo que mejor sabemos que cuidemos el medio ambiente con la agricultura generando alcolado frutales desde nuestro regadío pero también de nuestro secado haciendo un ejercicio y un esfuerzo inversor sin límites para ser un modelo de gestión del agua que es lo que son todos y cada uno de los colectivos comunidades juntas sindicatos consorcios de la provincia de Alicante también de Murcia y solo hay una guía para abordar esto y es que algunos dejen a un lado los tics ideológicos cojan los objetivos del desarrollo sostenible que en el número 17 dice Alianza para lograr objetivos y el objetivo no puede ser que esta tierra siga generando riqueza alimentos trabajo oportunidades recursos y economía para que se pueda redistribuir incluso para dos años de la vida en aquellos territorios que porque el agua les cae a ellos creen que son suya todos somos uno y todos somos uno en la lucha por la justicia por el agua por el futuro y por la vida de esta tierra y este acto que se está celebrando es la mejor demostración querido Roque de que esa unidad de todos los que componemos esta sala es sin fisuras en torno a la justicia en torno al agua y en torno al futuro de esta tierra bendita que es el Che y que es la prensa de Alicante y que es el conjunto de la Comunidad Valenciana lo decía Toni un humilde profesor de secundaria de personas como ustedes que saben de agua y de arrego pues es bastante atrevido decirlo 26.000 hectáreas que se riegan con este agua bendita que nos llega de nuestros hermanos de las cuencas del Tal que sería las 26.000 hectáreas si no tuvieramos el trasvase pero si es que esto es sostenibilidad si es que esto es eficacia si es que esto es sentido profundo de la propia gestión hídrica hidráulica de las cosas no hay que inventar nada se hace aquí y se hace gracias a la labor ingente que hacéis desde esta institución que es Río de adelante a cuyo enfrente de una persona extraordinaria que conoce como nadie como muchos de ustedes como cuesta cuanto cuesta y que hay que hacer para sacar de la tierra oro que es lo que el campo del Che produce saben ustedes que al margen de la ciudad de nuestra hermana ciudad de Orihuela quiero algunos oriolanos queridos Sabina que tiene derechos históricos con respecto al río él se no tiene derechos históricos con respecto al agua al agua tradicional con lo cual nosotros todo el agua que nos llega a esta tierra aparte del agua de acequia de mineral que es un agua salobre es un agua que se saca del esfuerzo de esta institución de otras comunidades de ríos como el progreso como el porvenir en la marina pero básicamente ríos de levante que en lo que en elche somos más de son 16.000 hectáreas y cerca de 16.000 hectáreas ¿no? regadas gracias al agua a la labor de ríos oiga es que nadie nos tiene que enseñar nada en materia de sostenibilidad de la vida es que donde no hay un árbol frutano donde no hay un naranjo donde no hay una alcachofa un alcacirco o un encarmello como decimos en elche nada es alcachofa ¿verdad? o donde no hay un granado o donde no hay un nivo negro un naranjo hay desierto y miseria y esto hay que decírselo tantas veces necesarias aquellos que desde una instancia superior piensan que aquí hacen malas cosas de manera distinta por eso creo que es tan importante lo que has dicho ahí tenemos incluso la vicepresidenta que es como sale la responsable de la diputación de este área y el presidente de la diputación tenemos que reivindicar este modelo sin ningún complejo con la contundencia de la verdad y tenemos que seguir defendiendo desde la unidad porque todos somos uno lo que nos toca por justicia por derecho para garantizar el futuro la esperanza y la libertad muchísimas gracias a todos y nos vemos y nos vemos Dijimos que aproximadamente iba a significar una merma de 105 hectómetros cúbicos por un lado y esto tenía una repercusión en la superficie de nada de más de 17.000 hectáreas para el conjunto de la cuenta de Segura y que afectaría y que afectaría a más de 12.000 empleos directos directos a muchos más de forma indirecta estos son tres grandes datos de entrada a la que se llama la magnitud del orden de lo que estamos hablando o la orden de magnitud del que estamos hablando Quesos Cantó desde 1975 elaborando quesos 100% artesanales con leche de cabra y licitana gran variedad de quesos y sabores naturales presentados en diferentes formatos para disfrutar de un producto de proximidad y totalmente saludable Quesos Cantó mucho más que queso fresco Autofima Hyundai te pone en movimiento con potencia y comodidad nuevo Kona diseño de impresión Tucson rompiendo moldes i20 diseñado para destacar Bayon en busca de nuevos horizontes además desde Hyundai Promise puedes encontrar vehículos seminuevos o de ocasión te ofrecemos la asistencia mecánica para cualquier reparación Autofima Hyundai mejor concesionario a nivel mundial 2023 vive en Tele-Elche la historia de Elche a través del Museo de Puzol y la voz de sus protagonistas todos los miércoles después del informativo Telenit Proyecto Puzol Patrimonio de la Humanidad Proyecto Puzol Patrimonio de la Humanidad ¿Qué es el Ministerio de la Humanidad? Bueno pues durante 27 ocasiones en 27 ocasiones el Ministerio creemos que de forma absolutamente no justificada por no decir arbitraria por no decir arbitraria ha restringido el volumen que en principio estaba indicado por la Comisión Central de Explotación cuando hacemos el sumatorio de esos 27 ocasiones nos da 198 hectómetros cúbicos de deuda hídrica que el Gobierno de España tiene con la Cuenca de Segura y con la provincia de Alicante estimada en unos 70 hectómetros cúbicos eso es una deuda es una deuda porque ha sido no por razones legales sino por razones arbitrarias es decir por fuera de la ley de la norma y nosotros hicimos en su momento una evaluación de cuánto significaba económicamente el valor añadido bruto que llamamos de cada hectómetro cúbico que se dejaba entrapasar esto no quiere decir que automáticamente tenga esta referencia hay el dato que le doy es de 4 millones aproximadamente por cada hectómetro cúbico en cada hectómetro cúbico en las actividades diferentes en la agricultura en los efectos directos indirectos etc. en torno a los 4 millones pero esto lo hemos regresado y estamos en torno a los 10 millones porque si no no salen 10 millones por cada hectómetro cúbico porque de lo contrario no salen los 3.500 millones de euros que les he dicho que el trasplase de Tajo Segura aporta al PIB nacional y y y ¡Suscríbete al canal! Y entonces, entre las mentiras y lo que nos habéis expuesto, tendremos que poner un gran equipo que defienda el Trapasa, que defienda los intereses de las tres regiones que usamos agua. Hemos gastado muchos años, mucho tiempo, mucho esfuerzo. Yo agradezco vuestros estudios, pero estos estudios hay que pasarlos porque al final, por el político que haga lo que han hecho estos, ¿qué han hecho estos? Llevarnos a los tribunales. O sea, en vez de resolver el problema, en vez de dialogar de verdad, nos han llevado a los tribunales. Lo que Andrés Molina nos ha presentado son los recursos y las barbaridades que se han hecho con el Consejo Nacional del Agua. Vamos, el resumen final del Consejo Nacional del Agua lo dice tan claro que las fichas que ha resumido Andrés no lo dicen claro. Han adulterado unos textos, han mentido. Es que más cosas no se pueden hacer. Y yo al final digo, es que ir con los tractores los tendremos que dejar permanentes en algún sitio allí. O sea, tendremos que colapsar el Congreso, la Moncloa, no sé, algo tendremos que hacer, pero dejarlos allí y quedarnos a vivir allí una temporada. Tendremos que irnos con tiendas de campaña. Yo no sé lo que tendremos que hacer, pero o lo hacemos o estamos liquidados. Yo quiero decir, y con el permiso del presidente que me la viene, es imprescindible lo que acaban de decir de la regla de exportación. Yo le digo a los expertos. La regla de exportación en España hay poca gente que lo puede hacer. Hay cuatro. Y aquí creo que hay cuatro. No hay que hacerle a ninguna. Alguien debe hacer, concretamente, la regla de exportación. Y luego que los institutos, almería y todo el mundo hay que hacerle a alguien que nos avise de qué vamos a abrir. Es imprescindible. Porque, y dice bien, hay modernización de la realidad de la fe, hay, como Pablo, yo sabía que hubo muchos años, la sobrenotación de los cobrales del alto tajo, que es la normalidad. Entonces, sumando el alto tajo y la modernización, hasta el incremento de milas y ciencias, entonces se debería equilibrar más o menos. Y no es lo único que hay que hablar. Pero hay que medir rápidamente cómo se hace la regla de exportación para saber cómo se va a aplicar. Porque lo que sí que nos van a aplicar son aquello que no se va a poder dormir con el aceite y el agua. Nos van a meter un poco, etcétera. Hoy, que me ha sentado mal recordar lo de la disposición transitoria, que hemos estado, lo que hemos estado toda la vida en esto, hasta Arranjuel era el total de los cobrales que era responsable, porque no había otra entrada de agua. Porque creo que a veces hay que hilar un poco fino para darse cuenta de por qué la gente no está reventando. Porque, si no, no lo habrá aquí. ¿Y por qué no reventamos? Pues reventamos por algunas razones. Y yo esto de la cosa jurídica y tal, pues sí que quisiera saber un poco. Porque si no, al final, digo, no, es que este no ha recurrido, es que el otro no sé qué, es que no sé qué tal. Y parece que hay todo ahí una cosa cuando en realidad, pues recurrimos por recurrir porque no tenemos ningún convencimiento de que vaya a ir a ningún sitio. Tenemos a todas las fuerzas sociales, tenemos todo el sector autofotipula que nos ocurre en la ciudad. Y ahora tenemos unos políticos. Fijaros qué inmensiales fuerzas es. Pero tengo la sensación de que no estamos organizados. De que somos muchos, con el mismo poder, con la misma intención, con la misma gana que me trajera el gobierno, más a lo que nos faltó a la gente. Y aquí voy un poco a la propuesta. Tenemos que ser capaces, la administración nos tiene que dirigir, de dirigir, etc., de organizarnos, de alinear estas fuerzas, de sumar estas fuerzas, de estructurar estas fuerzas. Hacer esto, no sé cómo, de un libro común, pero y tiene que poner una expresión para entendernos. Una fundación que acude a las tres o las escuelas, a todos los que acude a los políticos, a los regantes del sector autofotipula. No olvidemos que el sector autofotipula vive, para tener un lobi de presión, de gestión ante las discapacitaciones. Exactamente, sí, parece que hay una visión conjunta. Se ha expulsado las líneas jurídicas y técnicas para que el trasbase sea algo de futuro y no, como todo se preveu, que vaya menos. Y a la vuelta de unos años, nos estamos dando cuenta de que es posible que el agua del Tajo no venga al sureste español. El trasbase Tajo Segura es tremendamente necesario aquí en el Camp d'Ells y, bueno, y se ha visto durante décadas que gracias al trasbase, pues se ha podido cultivar y no solamente cultivar la tierra, sino también donar agua a las poblaciones. Así, no es nomás agua para beber, sino es, digo, agua para la agricultura, sino es agua para beber también. Ahora en estos momentos, hablando de amigos y llauraores, estamos tornando a la incertidumbre que había antes de venir del trasbase. Porque antes de venir del trasbase, todos sabemos que esto era eminentemente desecar, estaven nomás a expensas de la pluja, del Segura, de la agua que podía venir del Segura o no, y el trasbase lo que va dotar es de certidumbre a todo el llevant y, por tanto, es lo que ha permitido el desarrollo de la agricultura, el turismo y toda la industria auxiliar. Por tanto, el tornar a posar en duda de que la agua del trasbase venga o no, pues fa un flaco favor a todo lo que los abuelos de Moratros van a luchar y van a hacer y es llástima que se perga. Yo lo primero que quiero hacer es darle las gracias a Ríos de Levante por haber acogido esta jornada y esta, y además podríamos decir, unas jornadas que han dado luz y sobre todo han explicado muy bien lo técnico y lo jurídico de un trasbase que estamos viendo cómo se recorta de forma ideológica y además torticera porque llevamos más de 25 reducciones de este trasbase que es tan necesario y que ya brindaba el memorándum. Y yo creo que es importante, sobre todo hemos visto cómo estaban, como bien has dicho, de la comunidad de Murcia, estaba la Generalitat, estaba la Diputación, está el Ayuntamiento y yo creo que tenemos que hacer un frente común porque no podemos permitir que sigan atacando como están atacando al campo de Elche y a toda la provincia de Alicante y al final toda la comunidad. Yo creo que es importantísimo y yo creo que han sido muy esclarecedoras sobre todo porque ha sido técnico y jurídico, no estamos hablando de ideología. Y en ese sentido yo creo que hay que felicitar a Ríos de Levante por acogerlo y sobre todo que yo creo que ha sido un éxito y que nos ha dado luz a la situación que estamos teniendo en nuestro campo de Elche. Pues sí, muy interesante porque además se ha enfocado de dos puntos muy técnicos, uno jurídico y otro hidráulico, hidráulico con dos expertos como Andrés Molina y Paco Cabeza que nos han hecho puntualizar a dónde vamos, con lo cual tenemos que organizarnos nosotros, prevenir lo que puede pasar y pensar a corto y a medio plazo para garantizar el agua a nuestras tierras que es lo que nos demandan nuestros cumuleros, nuestros 23.000 cumuleros en Río de Levante, claro. Muy importante. ¿Qué se debería de hacer de ahora en adelante? Bueno, lo hemos dicho y ha corrido, lo primero es urgente, urgente, con los nuevos planes hidrológicos del Tajo y del Sohura hay que hacer un simulacro de la regla de explotación de cómo podía actuar. Nosotros ya tenemos experiencia porque quiero recordar que Paco Cabeza y yo fuimos responsables de la planificación hidrológica del memorándum, con lo cual se podía hacer en un par de meses la regla de explotación que suponemos que nos podría aplicar el gobierno negativamente. Viendo lo que podría pasar, había que preparar los verdaderos estudios y recursos para ir combatiendo y demostrando. Por ejemplo, ¿cuánto se ha beneficiado el Tajo con la inversión tan tremenda que se ha hecho de modernizar los regadíos en Alonjuez? ¿Cuánta demanda de más hay en los regadíos del Alto Tajo que tienen más concesiones que Valencia, que ya es decir? Todo esto se puede conseguir unos 30 o 40 hectómetros cúbicos de agua, se puede paliar el incremento de 6 a 7 y luego ir preparándonos para que con la regla de explotación empezar a negociar con quien corresponda como su época se hizo en la época del memorándum. No podemos dejar esto en manos de una sentencia de un supremo que te puede decir dentro de 3 o 4 años cuando ya a los árboles no les importe que le echen agua porque estarán secos. Hay que prevenir lo que puede pasar y hay que analizar las consecuencias a corto o medio plazo. Bueno, efectivamente, lástima que se perca y por eso, este tipo de jornadas es precisamente para que la gente piense, la gente también, al final se tenga que movilizar y se pueda aplegar a una solución. Así es, la solución es ir todos a una para intentar tener fuerza y hacer ver a quien prende las decisiones, que es el Ministerio de Tránsito y Ecológica, que hay una otra vía y que podemos ser solidarios, aquí se ha hablado, las normas están claras, si hay un nivel en los pantanos de cabecera por debajo de 400, tenemos muy claro, y el doctor, el profesor Cabezas lo ha dicho, tenemos claro que no va a poder venir agua, pero si hay un nivel por debajo de 400, pues lo que tenemos que dotar es de certidumbre para que los llauradores prenguen las decisiones económicas que tienen que prender, no podemos estar en esa certidumbre total. Bueno, Roque, enhorabona por esta jornada, porque son momentos muy interesantes y bueno, ha agrupat a mucha gente que sabe del tema y eso es importante. Sí, yo quería agradecer a la Cátedra de la Aigua de la Universidad de Alacant y a la Diputación, que han colaborado en el acte, y a Joaquín Melgarejo, que ha sido el que ha dado la ponencia. Muy bien, pues enhorabona, Roque. Venga, gracias. 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 Gracias.